Agosto 26, 1975 Producí un grupo de organización de paternidad y sororidad Tento que el año te existí hasta ahora La mundo y hasta la tiene futuro generación El combinado de diferentes razas águilas Hasta ahora, el que se llama El Zeta P Omega Tiempo ya para así subi con el bandera Principia ya el marchada del armada de los águilas Dubla el mga tuud y salaya na camino Saluda y respeta con el águila na trono Hindi na necesita arangka armas de fuego Está kami sulido hasta último rasuelo Bibi junto na Zeta, muri junto na Zeta El sangre na mi vena de Zeta P Omega Nunca tembla di amuntud, mas ginkin pa adelante Alto frente yo habla, camé el presidente de fraternidad Aquí na zambo, camé el duro Un vida, un camino sulido El principio, camé el promotor de paz Aquí na mundo, camé el cobrador Si malo el asunto El voz de águila permanente sofoca Hace ancho el alas para más alto Te pula, el Zeta P Omega permanente te pará El águila de Zeta permanente te pula Bibi junto na Zeta, muri junto na Zeta El sangre na mi vena de Zeta P Omega El Zeta P Omega permanente te pará El águila de Zeta permanente te pula Bibi junto na Zeta, muri junto na Zeta El sangre na mi vena de Zeta P Omega Soldado, alto raza, conocido, entero sitio, con principio preparado, derramado sangre de caranguera, quieto en contra, trasmusabi, zapisata, prospasada, destrozado con la espadera, impundación de amistad, parado con la bandera, presentada, enemigo con orgullo, así encuentro con esfuerzo a gran mano, junto, juntura, menta, marca, bajada, en la parada, dale mira a entero mundo, demostrado con el mamaconto, liquidada, le mal muerte, demostrado con el mamaconto, liquidada, le mal muerte. Ahora sabe que modo, agresivo, veterano, el águila, cetano, de el rato, cadecual, level y uni, verdadero, si que modo, decidido, como de un galán, hermano, semi-hatillero, más que de estos sapos, el contrario, está sin cambio, el duro, a perecer, nueve, orden, si proposa, en línea, experiencia, un enemigo, en cambio, camisa, etano, las amo, cambio, cumpleo, más poderoso, nacido de 1975. El Z pi omega permanente te para, el águila de Z permanente te bula, viví junto a una Z, murí junto a una Z, ensauren a mi vena de Z, pi omega, el Z pi omega permanente te para, el águila de Z permanente te bula, viví junto a una Z, murí junto a una Z, ensauren a mi vena de Z pi omega, el Z pi omega permanente te para, el águila de Z permanente te bula, viví junto a una Z, murí junto a una Z, ensauren a mi vena de Z pi omega. Vivi junto a SEPA Muri junto a SEPA Aguila de Zambuanga De 1975 ta representao Udo iyo y aproba con el padel bien pesao Escuruyo ta miraje di mi ojos amarrao De paño colorao el dolor del cintillo Ara di mi pierna sangrechao Principia la lución visaya es mi danao Ese tapio me damos se pretende mentao Mi fuerte animo igual de antes Arca de Climaco Indieta chene miedo maski na escuro No hay guarda guardia tan roda pa ng pueblo Aqui nasabuanga Ese tapio omega Elea Baraduru Por eso ara solido No hay que vene sangga maskin Kesa mga dimonyo El nombre de Zetans Marcao yate na brazo maski na di mi pecho Kina kuwadi mi camisa marcao el lobo del cipo Del 1975 Ese tapio omega Ese tapio omega Ese tapio omega Ese tapio omega Presentante estilo del 1975 Ese tapio omega Ese appio omega Ese tapio 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 omega Presentante estilo del 1975 Ta quiya mam' avila Tan vira vira na sam buanga De negro camiseta Marcao el logo de Zeta Solo, solo ta camina na camino O donde man parte, lugar de impierno, de largo el resuelo Kame el águila, aquí en el mundo animoso Inde, hamburguero, inde, tan pa' bueno Inde, talaga, bandera, mas king, inda, pa'kame, na cielo Por eso, hui impunamente, buscakamo, ganamo Tengo la camina, zambuja, city, kame, otro clase Como agua caliente, ta'keda, kame, valiente Si kunamo, dame, té, marca, na pensamiento Mga palabra, yo, ta' dale, no man, man, ignorante Y yo, si, verduras, etas, representante Bastante yagamor, no más tan pa' bueno Uy, al abocuento, del 1975 En ZP Omega, esa manga ben solido En ZP Omega, esa manga da fara duro En ZP Omega, presentante estilo del 1975 En ZP Omega, esa manga ben solido En ZP Omega, esa manga da fara duro En ZP Omega, presentante estilo del 1975 Representing estilo, ta'kiyota para duro Aquí na mil danau el sipo Bien solido, na pecho, marca un 1975 En unes de aguila, sobra de agudo No cubar me treka, el kamilang tan silencio Aquí na urilla, pabor no maproba El de amot, mga puesta ZP Omega, nunca tumba Aquí na sambo ang ga, amoy ang prinsipia Kami takilang, hindi tan alang-alang El alliance de amogrupo nyo ay Este dehan, mas sin cosa que pasa Uneste, hindi dehan Hasta la muerte yung uneste Ay iba, mga bro, mga sis Paboros te uwi, ase alto el bandera Sipu, pra termiti ZP O, del 1975 En ZP Omega, esa manga ben solido En ZP Omega, esa manga da fara duro En ZP Omega, presentante estilo del 1975 En ZP Omega, esa manga ben solido En ZP Omega, esa manga da fara duro En ZP Omega, presentante estilo del 1975 En ZP Omega En ZP Omega En ZP Omega, presentante estilo del 1975 En ZP Omega El ZP Omega El ZP Omega El sentante estilo del 1975 El ZP Omega 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 Ako'y di ko solido na walang makakapantay Di na kailangan magpatuna yung magwistang buhay Ang seta ay nasa tugok o na nalalaytay Putulan nyo manako ng kamay, walang saisay Seta pi omega pa rin, huyeng sa hukay Pami ay mananapilin, seta pi omega Ilangyama sa kanila, ang nagpumilit na patumbahin Ito pa rin, hindi pa rin kaya kurahin At sabihin na hinahin, binilua pa rin Dahil hindi nyo kaya natain at guyain Maka matagang kubo ng agila At sa bawat kapas, sa pagpakait, isala At tulot, sa pagkikihabok Parang tira na walang kundok Kung sa bundok kami nasa tugok Hindi nyo kaya pabagsakin kahit ilang puto At subok na hindi marupok ang pangkahutok Kaya siya ay mananapilin, seta pi omega Ilang taon ang nakalipas Ito pa rin, silido para malaman mo kung bakit Kumasok ka ng sipo Paglang nabing lagas, nagaling sa dugo ng agila Halika na sumama ka para maniwala ka So dalong agila, nakapangibot sa sangwangka Ganito kami, karami, ulang mamamanghata Tsukatang muna daw, ito ang aming teritoryo Singlakas ng pagyo, nahinayuan ang dilubyo Sa oras na piliyo, kami ang maaasahan Kahit ano man ang mangyari, humangkong man sa batayan Wala kami, pagkikahit nukal na ang istaro Pag tinamaan ka na po ang angungan simenteryo Pag tinamaan ka na po ang angungan simenteryo Pag muna ang ind listened by Kim Salisas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!